Ahorita hablaste de Víctor Y el primer programa Que nosotros hicimos en este segmento Fue con Juan Camilo Mera Y él dice Que la culpa no fue ni de Juli Ni la culpa joven mía Víctor fue el que le dijo a Yulieski Que no entrar a la base cuando el tipo le robara ¿Recuerdas a qué Anécdota controlando? Increíble, increíble Son cosas que Que se dan poco Son jugadas Que yo decía, a mí nunca Me ha pasado Mi carrera y nunca más me ha pasado Desde el tiempo que yo jugué en el tercero Que pasara Esa jugada dos veces Y las cosas de la vida Pasa en el primer turno Pasa la bola Y bueno Tú sabes cómo has visto ahí Que no puedes entrar Le dije, tú estás seguro Que no puedo No puedes entrar Tienes que entrar No entres Si No, no entres Tienes que entrar Está bien Increíblemente Autoseguido de otros innings Eso nunca se da El buen becerro Fue Fue Sí Fue Sí Simeon Sí Sí Simeon El que está ahora con los Con los angelinos Se volvió Y volvió a pasar la jugada Increíblemente Pero es bien difícil Es bien difícil Que Que Fran no No tire No, es el instinto Aunque Él lo haya dicho ahí En el En el dojado Y Fran lo haya Visto Es muy difícil Él va a ver Él ve Al hombre como sale Lo que ya lo tenía bien presente Yo me anticipé Yo me anticipo mucho La jugada Ya yo me anticipé Lo vi en segunda Lo vi con intenciones Y me anticipé Si él sale Te queda Si él sale Te queda Porque si yo Si yo me atiendo de juego Yo no me lo pongo En la mente Cuando yo lo veo Que salga El instinto mío Siempre va a ir Para la base Es muy difícil Porque es lo que uno Es lo que uno Tiene que hacer Y es lo que uno hace Y él le pasó eso También Entiende Él le salió Y él Es difícil que aguantara Ahora Y por eso fue Que pasó Son jugadas Que de verdad Que no se No se dan mucho Pero bueno Si, si ocurrió Lo malo fue Que cuando llegué Al banco Me dijo Pero ¿Por qué no entraste? Y yo dije No fue Y cómo Y cómo era para un pelotero De la De la jerarquía Que tenías tú En ese momento En el equipo cubano Que ahora es consolidado Era un pelotero clásico Lidiar con Víctor Mésar Que no creía En pagar sagrado Literalmente Víctor era con todo el mundo Bien difícil Bien difícil Bien difícil Sabe que Él tiene un carácter Bien Bien explosivo Principalmente Dentro del terreno Él fuera del terreno Él Era otra persona ¿No? Era otra persona Exactamente Nos ayudaba mucho Una de las cosas Que también Yo a mí me Él siempre estaba hablando Pelotas Y a mí me Me gustaba mucho Oír Yo siempre Me gustaba mucho Oírlo Como te decía Eran bateadores Muy inteligentes Habían pasado mucho En el gol Y aparte Una calidad increíble Y siempre me gustaba mucho Oírlos a ellos Pero en el juego De pelotas Ya él Se transforma Es bien Es bien difícil Bien Bien exigente Y a veces Hay que admitirlo ¿No? Que 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 a mí me sacaba ¿No? A mí me sacaba eso Porque Porque yo estoy Dice lo mamá Dice lo mamá Y el futuro Futuro pelotero Muchachos Eso es Y entonces A veces Había que estar bien Bien concentrado En el juego Para no No irse ¿No? Yo admito Que hay veces Que de verdad Que Que yo me fui Me fui No No me concentraba En el juego Y me concentraba En lo que me estaba diciendo Él Y entonces A veces Trataba yo De intercambiar Con él Y no me Me percataba Para Para el juego ¿No? Y lo que te digo Es bien difícil Hay que adaptarse A esa A esa manera Que él tiene De De dirigir Porque 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 te saca ¿No? Pero Hay que sacar Las cosas buenas ¿No? Y Y de verdad Que Que yo aproveché Todo El tiempo Ese que estuve Ahí para Para sacar La mayor experiencia De él Y los mejores consejos Que me ayudaron También Juli No tuviste En el 2022 No tuviste Una buena temporada Sin embargo Después Cuando la presión Aumentó Porque no cabe duda Que la post temporada La presión Aumenta Los juegos Son más decisivos Pues Entonces Brillaste Dentro De De la ofensiva De De los astros Fuiste uno De los factores Importantes En el triunfo Del equipo De los astros ¿A qué tú Atribuyes Esa mejoría Ofensiva Que tuviste En la post temporada Bueno ya me lo debía También Ya después de una temporada Que de verdad Que no No es lo que tú Esperas Y venir de De una temporada Tan buena De tantas expectativas Del año antes De ganar el título De ateo Y después que venga Una temporada Que las cosas No te salieron Desde el principio Como uno La esperaba Creo que Que de verdad Que aparte De todos los análisis Que hay que hacer De De uno mismo De qué fue Lo que no funcionó Y qué no funcionó Uno se lo debe Por dentro Y uno dice Bueno Lo que no fui Capaz de hacer En la temporada regular Creo que hay que hacer Borrón y cuenta nueve Y tratar de Revertir todo lo que No pudo hacer En la temporada regular Para poder ayudar A mi equipo Y creo que Muchos me decían Y para darme ánimo Que es una cosa Verídica Que no es como uno empieza Sino como uno termina Yo sabía que si yo De una forma u otra Estaba bien en los playoffs Yo iba a dejarle Una mejor imagen Que si no Podía ayudar También al equipo Y creo que Me lo propuse Con ayuda De De mis entrenadores Juniecki Todo el tiempo Ahí bien pendiente A A todo lo que Que Respecto al bateo Y Que Que podía hacer Para mejorarlo Todo el tiempo El apoyo De mi familia Y De verdad que Gracias a Dios Me salieron bien las cosas Ya me sentía Como Como que Que había sido Otra temporada Que no era No era yo Que había tenido Esa temporada Tan baja Que había tenido La temporada regular Y de verdad Que me sentí muy contento Con eso Para ayudar al equipo Sin embargo A pesar de tener Una temporada mala Dustin nunca perdió La confianza en ti Siempre lo decía En todas las conferencias De prensa Yo confío Incluso Varias veces Recuerdo Que cuando nosotros Vimos a ver la alineación Te escondía en el line Te ponía séptimo Octavo Te ponía sexto Para intentar Esconderte De toda la alineación Y buscar Una recuperación Una mejoría Que al final se vio En el momento Que hacía falta De la temporada Es verdad que Yo recuerdo Que tuve la oportunidad De conversar con ti Y me dijiste Lo importante no es Cómo empiece Sino cómo se termina Y el tema Es cierto Mucha gente decía No es que son Toda la temporada Yo creo Son 162 juegos De qué vale Que estés bien 162 Y los 30 importantes Te jodan Un equipo de 9 Entonces Sobre el club Out de los Astros Quiero conversar Porque tú tienes Una amistad Que mucha gente Conoce por redes sociales Pero es con Ale Berman Y además Que con los dominicanos Eres bastante influyente Con la música Bastante raro eso Cada vez que se ponen A celebrar Cómo nació Esa Hasta este punto Enmandad con Berman Que siempre lo vemos Jodiendo contigo Berman Desde que yo llegué Como que yo te dije Yo llegué bien callado Yo llegué bien callado Y prácticamente no hablaba Con nadie Ni con los latinos Imagínate tú Con los americanos Que mi inglés Ahí estaba Yo decía que sí Todo Todo decía que sí Una vez me tuvieron que decir Oye Dí que no una vez Porque Y entonces Desde que yo Trató de hablar español Y me contó rápido Tú te acuerdas de mí Te acuerdas que yo jugué Contigo en La Habana Porque jugué con el equipo De Estados Unidos En La Habana Y desde que yo Empezó a contarme De matanza Que miran del río Que cómo estuvieron Y qué más A través de un traductor Y fue bien Bueno Fue bien importante Para mí Que él tratara De ayudarme En ese momento De contarme De sentirme Como si hubiera llegado Al equipo de Cuba Me sintiera cómodo Y verdad que Eso Nunca se me olvidó Siempre lo tuve bien presente Fue uno de los que Trató de que yo me sintiera Lo mejor posible Principalmente al principio Que es donde uno Siempre es un poquito Más difícil Cuando uno llega A un grupo nuevo Y más yo Que nunca había Estado Ni prácticamente En un equipo profesional Aquí en Estados Unidos Y eso Eso fue una de las cosas Que de verdad Que siempre me impactó Y hemos tenido Una amistad increíble Ya Al final del día Hoy Ya habla más español Que cualquiera Ya Alante No se puede hablar Cualquier cosa Porque él ya Te entiende Todo Al principio Y lo de la música Yo soy muy Regionalista Yo siempre He tratado De poner Las cosas de Cuba Por arriba De todo Y entonces Como yo era el que ponía La música En la guagua Yo trataba De poner música cubana Mucha gente No entendía ¿Quién es ese? Y no sé qué Pero yo se la ponía Cada vez que nosotros Llegábamos En un viejo Yo le ponía La música Todos los años Yo le ponía Una música Un tema cubano Y ellos se le pegaban Ellos se le pegaban Y entonces Yo conocía Yo conocía A los cantantes Ellos conocen Gente de zona O mar Ellos conocen A todos Y yo me encargué Bueno Ya Ya ellos La ponen solo Ya ni yo se la pongo Ellos la ponen solo Pero yo fui uno De los que Me gustó Que conocieron Porque yo sé Que es difícil Principalmente En el área De la música Que se expanda Así al mundo Se conocen Mucho más Aquí en Miami Los músicos cubanos Que no Que es difícil Llegarle a los americanos Y yo siempre Los traté De que ellos Conocieran La cultura cubana Y principalmente La música Ahí llegó Yo imagino Berlander A Presley Entendiendo La canción De Harro Él la quería poner Berlander La quería poner Y todo Para que sea Su guacasón Su canción Para batear La abuela Le dije No, no la boca Para batear ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? No te voy a decir Que es lo que dice No te voy a decir Que es lo que dice Pero no la boca Pero Le encantaba Le encantaba La música Y de verdad Que me siento muy contento Y orgulloso De que ellos Reconozcan Los cantantes cubanos Muchos de ellos No los conocían Y ya después Conocían El talento Que hay En la música cubana Y de verdad Que yo me sentía Muy curioso Siempre me ha gustado Que ellos conozcan La cultura cubana Y de donde venimos